¡Suscríbete! Rápidamente con esta noticia de último momento hasta la penitenciaría del buen pastor. Estamos hablando de Lilian Zapata, madre de Juliet, quien recuperó su libertad en la jornada de hoy. Jorge, contigo y los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. El saludo para vos, también para Carlos y toda la teleaudiencia de C9N. Y es así mismo, el día de hoy, en horas de la mañana, se daba anuncio de que Lilian Zapata finalmente recuperaría su libertad recién el día de mañana. Pero, sin embargo, por motivos desconocidos, esto se adelantó y hace cuestión de segundos. Nada más ella salía por este acceso de la cárcel del buen pastor, recordando que ella estuvo presa por 14 meses. Y ya ahora prácticamente está rumbo a recuperar su libertad, luego de conseguir justamente que el abogado también pueda accionar de manera también defendiendo sus derechos. Decía también que ya habría compurgado la pena mínima por violación del deber del cuidado, que serían de seis meses nada más, y que ya ella cumplió los 14 meses de cárcel. Repetimos, información de último momento con imágenes exclusivas, ya que fuimos el único medio presente en el momento de su salida. Ya Lilian Zapata está rumbo a judiciales de la Policía Nacional, la parte femenina aparentemente, ya hasta ahora, para firmar los documentos y recuperar finalmente su libertad. Otro dato importante también a destacar, compañeros, es que nadie está dando todavía la información de dónde va a estar ella guardando o estaría residiendo luego de recuperar su libertad, ya que supuestamente recibe amenazas inclusive de quemarla viva, según lo que decía el propio abogado Max Narváez, quien es la persona defensora, el abogado defensor de Lilian Zapata, y él manifestaba de que solamente el juzgado estaría teniendo la información de dónde va a estar ella domiciliada actualmente por motivos de seguridad. Mientras tanto, la pareja de Lilian va a seguir en prisión, según lo que manifestaba también el abogado Max Narváez esta mañana, luego de darse a conocer de que Lilian Zapata recuperaría su libertad. Repetimos entonces, información de último momento, desde la cárcel del Buen Pastor, aquí en Asunción, Lilian Zapata hace cuestión de segundos, acaba de salir de este lugar rumbo ya a judiciales femenino de la Policía Nacional para poder finalmente ir a su residencia. No sabemos en la casa de quién estaría ella guardando finalmente residencia, luego de recuperar su libertad, compañeros de la audiencia. Precisamente, Jorge, estamos reiterando esta información ahí con la salida ya de Lilian Zapata, quien de esta forma, reiteramos, recupera su libertad. Ella estaba siendo procesada, fue imputada, procesada por la desaparición de Juliette, y ya esto hace más de un año y tres meses. Entonces, recordemos que la desaparición de esta niña se dio un 15 de abril del año pasado. Y bueno, vamos a ver entonces, ¿no dijo absolutamente nada, Jorge? No dijo absolutamente nada. Yo le pregunté si quería dar unas palabras, por lo menos a su salida, pero es más, ni siquiera los funcionarios del Buen Pastor querían dar información de si ella todavía estaba en el sitio. Salió mucho hermetismo, por sobre todas las cosas, en cuanto a lo que concierne a Lilian Zapata. Nadie quería decirnos si todavía estaba en el lugar o si ya salió, pero finalmente, por motivos de la vida, estábamos, por casualidad, prácticamente en este... Porque tiene dos accesos y salida, no sabíamos por dónde podía salir, pero finalmente salió por este sector, sobre la calle Choferes del Chaco, creo que es, sí, Choferes del Chaco. Y bueno, finalmente ya ella está afuera del Buen Pastor en este momento. Bueno, bueno, gracias Jorge, completo reporte. Vamos a ver entonces cómo continúa este caso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.